¡Suscríbete al canal! Y además viene con un codillo de descuento, así que echarle un ojo, echarle un ojo que seguro que os viene bien. Pero el caso es que aguantamos el alistado para sacarlo hoy porque también teníamos las listas de los regionales y tal, de hecho hoy subiremos las otras que faltan. Pero bueno, en resumen, aquí os enseño qué es lo que ha pasado esta semana en Magic. Pues ya sabéis que como siempre intentamos llenar estas infografías que luego las subimos al resto de redes sociales y empecemos por el principio, que es estándar. ¿Qué ha pasado en estándar? Bueno, pues ha habido bastantes cambios en este formato, sobre todo porque veníamos la semana pasada comentando que había como nuevos mazos que irrumpían. ¿No? Vimos esta Iset Control, que ahora hablaremos de ella, vimos la Mono White, pero han salido mazos nuevos como esta Jeskai que se ve aquí y una Blue White Control. ¿Vale? Vemos que el formato está avanzando porque parece ser que en la Guerra de Midrange nadie gana Grixis, pero sí que hay otros mazos que lo pueden hacer, los que son ya más control. Y de hecho, fijaos, de las semanas pasadas que había como 5 o 6 copias solamente en el top 8 del torneo, pues hemos pasado a 2 copias aquí en este challenge y fijaos en este challenge 1. Entonces, bueno, el formato está cambiando. ¿Por qué? Bueno, pues una de las culpas las tiene este mazo de Mogget, que básicamente es una UR Control, ya la enseñamos la semana pasada. Que era UR Control, pero es más bien una UR Ramp, que gana con el Cityscape Leveler y con el Skeeter Beam Battalion, ¿no? Estas dos cartas que son como lo más big que hay del meta, juntándolo con, pues, aceleradores como el Star Lessons, como el de Mystone and the Wickstone, que además mata Shea Oldreds, como las Fables. Y luego un montonazo de respuestas, con tercitos y tal. Y en el banquillo, pues, además, Thran Spider, que esta carta es buena acelerando y buena defendiéndose. Así que esta baraja no solamente hizo win del challenge del domingo, sino que hizo semifinales en el challenge del sábado. Si lo fijáis aquí, lo pone. Hice control, ¿vale? El creador ha sido Mogget y lo decía que este deck no lo jugó en el showcase porque tenía miedo a mazos agro como monorred y tal. Pero que si no había, pues que ganabas todo el rato. Y parece ser que ataca a los dos polos del formato que son ahora Mono White y Grixis. Entonces, este deck para mí es uno de los recomendados de la semana, pero hay otro que también ha salido que es muy parecido, que es esta White Blue Red, que es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, quitando las cartas azules, en plan los counters y tal, y centrándose más aún en acelerar con los 4 Thran Spider y con Urza. Que además se mezcla con The Maxton and The Wickstone y es como el next level. Para mí esta es la siguiente vuelta de tuerca a la baraja. Yo creo que esto sería lo que probaría si tuviese que jugar esta semana, este fin de, y tuviese que probar mazos de estándar. Pues esta sería mi recomendación, porque para mí esta lista promete mucho. Me parece que es estrictamente superior a la versión UR. Y que creo que además es más rápida, más difícil de matar, porque por ejemplo este Urza, pues te deja jugar todo antes y demás. Que es muy importante y claro, como llegues aquí y esto te lo bajes por 8 manas o algo así, es que es brutal. Y como se da la vuelta, pues gana en la partida. Entonces, es muy fácil hacer Urza into Mixton and Wickstone y búscate la vida. Porque es que este bicho no es nada fácil de matar. Así que este sería mi approach, ¿vale? De cosas que probaría. No sé si funciona, pero sí que sé que tiene buena pinta. Luego tenemos también otras listas que hemos visto. Esta no la tengo abierta. Que fue el ganador del challenge. Os digo ahora qué mazo fue. Porque a veces cambia. Que fue Esquiabeto con Soldiers. ¿Vale? Que la tenemos aquí. Soldiers. Que es básicamente la lista que ya conocíamos. No tiene nada nuevo, ni ninguna carta. Así que digas, bueno, igual el Mirel. Pero vamos, que no te trae un plan diferente. Es lo que había, es lo que hay. Lo que veis es lo que hay. Entonces, esta nada. Sí que hemos visto otras listas interesantes, ¿vale? Esta es otra approach también al formato que me parece que puede molar. Que es una Blue White Control con Hull Breaker Horror como final, ¿vale? Que esta carta debe ser imbatible. Ya tanto contra Grisys como contra el resto de mazos. Sobre todo porque llevas muchos hechizos de uno, ¿veis? O de dos aquí, como el Silver. Que puedes usarlos a modo de defenderte de las respuestas que te jueguen al Hull Breaker. Y es bastante difícil de manatar. Y cambia el rojo de las Fables por el Restoration of the Gun. Que es una carta un poco parecida. Mucho menos Power Level, pero para que me entendáis. Y nada, eso. Luego en el banquillo no lleva nada así muy distinto. No cambia el plan. No es como la UR que sí que veíamos los Trance Spider y eso. Pero nada, este, pues, un buen deck. A mí me gusta. Me parece una opción para ir por el formato. Si queréis jugar la opción más lenta, ¿no? Quizás no jugar la UR Ramp, pero sí jugar algo de esto, ¿no? Bueno, pues, está guay. Luego, Monoblack Midrange, que volvió a hacerlo bien en el challenge. Pero, bueno, me parece que es una cosa momentánea. Que simplemente es enseñaros un poco la lista. Ahí lo veis. Nada del otro mundo, ¿vale? Quizás el malfunction, ¿no? Que esta es una carta que no se había visto mucho. Y ya está. No, poco más. Luego, tenemos esta. Que esta sí que me parece que es como ya el upgrade de la Mono White. Pero añadiendo rojo, ¿no? Para meterse Rapparagon. Que creo que ya había listas de Mono White. Que no estaban llevando todas las que deberían. Y, bueno, pues, nada. Pues eso. Sigue la Fable. Que, nada. Es que este deck es un poco parecido. Me sorprende también el Cazar Comando. ¿Vale? Que estas son las dos cartas así que me parecían un poco diferentes, ¿no? El Paragon y el Cazar Comando. Que algunas listas de Mono White lo estaban quitando. Porque ahora la Mono White, pues, está un poco aquí. En este punto, ¿vale? Es cierto que ahora que la han hecho más agresivo con los Ambitus Farnland. Pues, sí que pueden algunas listas ya serra. Pero que no todas lo hacen. Y, bueno, pues, esto es el resumen de estándar. ¿Qué ha pasado para mí en estándar? Bueno, pues, lo siguiente. Hemos tenido, para mí, Mono White. Que ha sido el mazo como ganador. Porque se ha mantenido. Ha conseguido mantenerse en el meta. Y UR Control. Que, para mí, ha sido la ganadora del Challenge. Y la semifinalista del otro. Que eso ha sido importante. Grixis ha bajado su dominio. Y Mono Blue, que por ahora está fuera. Pero que si empiezan a verse estos mazos, pues, igual funciona. Para mí, futuros ganadores. Tanto Grixis como las versiones de UR Control. Ya lo puse la semana pasada. Pero creo que sigue siendo, por ahí, el enfoque que se le va a dar al formato. Y creo que ahora le va a venir muy mal a Mono White. Esta salida de un mazo de control. Que vaya aún por encima de este deck. Que iba por encima de Grixis. Entonces, bueno. Pues eso. Y Spermidrange. O los mazos, en general, azul blancos de Midrange. O azul, digo, los blancos negros de Midrange y tal. Que creo que no van a tener cabida. ¿Vale? Así que este es para mí mi resumen de estándar. ¿Y qué ha pasado en Modern? Bueno, pues en Modern hemos tenido otras cositas. En Modern... En Pioner, perdón. En Pioner veníamos de una semana en la que ya os dijimos que BR estaba siendo muy dominante. Y que lo normal sería ver esta semana crecimiento de barajas. Que ganasen sólidamente a BR. Y es lo que hemos tenido en nuestros regionales. Ha ganado una Blue White Control muy late. Ya lo veréis. Que la jugó Joel. Y Javier Moreno. Que tenéis el streaming además en el canal. Entonces podéis ir a verlo en directo. Que lo ganó Javier Moreno con Kerruga Fires. Que también fue la ganadora del torneo del Showdown Series. Que es el último qualifier que ha habido para el Pro Tour de Filadelfia. Y esta es la lista que os quería enseñar. Que bueno, esta lleva Leyland of the Boy. Por ejemplo, Javier Moreno llevaba Go Blanks en el banquillo. Estas listas las subiremos seguramente hoy. Cuando estéis viendo el vídeo. Este miércoles. Y nada, bueno. Pues Leyland Bidding, Fires of Invention, Temporary Lockdown. Llevamos todas las respuestas. Y luego una manera de cerrar el game súper rápida. Que son con los Cavalier, los Kenryth, los Omnath. Y los Bonecrasser. Que bueno, los Bonecrasser no son tanto para cerrar como respuesta. Pero imaginaos que cuando tenemos ya el Fire. Pues los turnos son todos brutales y apoteósicos. Además, compensamos con el Kerruga. Que nos sirve para robar. Y mezclamos todo. Luego metemos una base manada infumable. Y te sale un deck. Pues que claro, domina a todos los Techs Midrange. Pero el otro mazo que también lo ha hecho muy bien. Por ejemplo, fue la que perdió la final del PTQ del sábado. Ha sido Grull Midrange. O Grull Vehicles. RG Vehicles. Porque. ¿Qué le ocurre a este mazo? Bueno, pues que desde el principio ha sido el dominador. De los decks VR. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente los Skyshobriños. El Shikachariot. O todas estas cartas super 2x1 y tal. Además de mucha presión. Pues se convierten en que es Premium. Y el Accra and War es una grandísima respuesta. Contra Sheldon. Quizás la carta Premium de estos emparejamientos. Entonces, bueno, pues esta es una lista más normal. Pero sobre todo el señor S-Man. Que es el que inventó el arquetipo. Pues ha llegado a esta conclusión de lista. Pues que lleva Fables. Lleva Skyshobriños. Takran War solamente 2. Oces y tal. O sea, muy normalita. Muy parecida a lo que ya veníamos viendo. Pero sí que vemos cosas en el banquillo. Como Reclamate on Sage. Que esta, por ejemplo, es algo más nueva. O Shaper's Sanctuary. ¿Vale? Esta hizo top 16. Si no me equivoco. En el challenge. Pero bueno. Que para que lo tengáis en cuenta. Y podáis ver la lista. Esto es como el mazo que ha ganado esta semana. Pero hay otros mazos que también se pintan bien. En este metajuego. Que quería enseñaros. Bueno, esta es la lista de Rastaf. Que ya la vimos. La comentamos la semana pasada. Como posibles opciones buenas. Y no cambiaría mucho. O sea, creo que este deck está bien. Y lo que sí que quería era enseñaros. Otras versiones. ¿No? Otras cosas que pueden funcionar bien. Como por ejemplo. Esta Zorius Control con Strik Proctor. Que es este bicho que hace que los triggers tengan que pagarse 2 para activarse. Cuando bichos o permanentes entran en el juego. Y lo mezclan con Lotus Field. Entonces, claro. Montas aquí unos pollos que no veas. Porque haces Lotus Field con Strik. Juegas el Lotus Field. Ya tienes 3 manás. Luego tienes el Teferi. Vas enderezando. Te das infinito maná. Y haces unas barbaridades. Como por ejemplo jugar Discontinuitis en el turno del oponente. Que es bastante tocho. Y nada. Bueno. Este mazo también lo hizo muy bien en el Showdown Series. Fue la ganadora de nuestro PTQ del domingo. Y que además la jugaba Joel. Y bueno. Pues bastante bien. Bastante chula. A mí me parece una buena evolución de la Blue White. Pero a otro rollo. Como haciendo combo. Lo que sí que tenemos que hablar también es de este deck. ¿Vale? Para mí este es otro de los mazos. Ah no. Creativity no. ¿Dónde está? Fire of the Dimension. Aquí está. El señor Doom Wake. Lo ha vuelto a hacer. Ha jugado otro mazo aquí. Ha vuelto a hacer otro topo. Pero básicamente este deck es uno de los mazos que para mí. Cuando hay mucha BR. Pues es buena opción jugar. Es cierto que pues tiene sus pegas. Porque también el mazo es un poco clunky. Un poco castañita en algunos puntos. Sobre todo de la base maná. Pero bueno. Si eres capaz de asumir que esto va a pasar. Pues tienes una lista que va a ganar a BR. Entonces yo si vais a jugar contra mucha BR. Esperad mucha BR y tal. Además sin descuidar el padding de Monogreen. Que tampoco es que sea excesivamente malo. Pues este mazo mola. Y luego vemos cosas interesantes. Como por ejemplo que añade Cavalier of Dawn. O of Dawn. No sé cómo se pronuncia. Que bueno. Pues está bien porque rompes permanente. Este vale. Como buena carta. Para responder a cosas específicas. Incluso para el mirror y tal. Luego tenemos. Que además esta lista. Juega los Beater Reunion. Vale. Que es el coste 2. Que te permite no tener que jugar. El maná azul. Para el Omen of the Sea. Que es un gran. Vamos a decir. Uno de los grandes problemas de la base de maná. A la hora de construirla. Entonces está mola. Y bueno. Me parece una de las posibles ganadoras. Pero también tuvimos el otro challenge. Que creo que lo ganó Boy Triton. El niño Triton. Que español además. Espana. Y que bueno. Pues que. Que es una lista bastante stock. No lleva nada así muy diferente. Quizás los Iconoclast. Que se habían empezado a quitar. Para meterse a Hillis y tal. Narser Reversal. Como grandísima carta. Para los mazos de Lotus y tal. Que debe ser Broken. Y bueno. Pues un montón de counters. Vemos cuatro. O sea. Como muy tiempo. Para ganar a los mazos más de combo y tal. Lo que pasa es que estos mazos. Se llevan bastante mal. Contra BR. Entonces bueno. Lo van a pasar mal. Los jugadores de Fenix. En las próximas semanas. Ah. También vimos. Un Avant Spirits. Muy chulonga. Que a ver. No lleva nada diferente. Quizás si podíamos ver las que hay la reconstrucción. Que a ver. A mi tener que pagar triple blanco. Me parece una salvajada en este tipo de decks. Porque es que las bases de mana son horribles. Pero bueno. Sobre todo. Por favor. No llevéis pathways. ¿Vale? No llevéis cuatro pathways en los decks tricolores. Llevar Temple Garden. Por favor. No hagáis estas cosas. Que es que me dolen los ojos. No hagáis caso al Claudio Este. Que es muy bueno. Pero la base de mana está hecha con el culo. O sea. Porque es que este deck necesita. De poder jugar dobles costes. O sea. De tener un verde. O sea. Si haces un verde y ya no tienes blanco. Es que. Es que. Es una calamidad. Sobre todo. Es que además lleva. Cuatro. Es que clifa Parition. Porque dice. Bueno. Lo hago para el mana azul. Que aún así lo vas a necesitar. Porque fíjate. Los costes son azules. ¿Vale? Bueno. Pues cuando juguéis mazos tricolores. No juguéis Pathways. Los Pathways son buenos en mazos de dos colores. No de tres. Por favor. Bueno. A lo que iba. Este es un mazo. Bueno. Creo que ahora tampoco es que sea el mejor momento para jugar Spirits. Pero sí que es cierto que ha aparecido aquí. En el challenge. ¿No? Con Renf. Que ha hecho doble top 32. Y Tais. Que también ha hecho buenos resultados. Que la lista. Pues. Bueno. Pues. Es un poco parecida. ¿No? Son todas como muy iguales. Y. Y. Lo que sí que quería hablaros es de cómo está el formato. Para mí. ¿Qué pasó? Bueno. Pues. Volvió para ganar la RG Vehicles a BR Midrange. Que BR Midrange. Pese a ser el objetivo del metajuego. Ha seguido manteniendo los números. Entonces. Para mí. Sigue. Ganando. No sé si lo va a seguir haciendo. Por eso no me he querido mojar mucho. Pero si lo hace. Pues. Es. Es. Claramente ya el mejor deck. Y. Y el. El deck. Que si no puedes llevar por lo menos. Eh. Una ligera ventaja. Si no vas a jugar. O un plan. Eh. Y luego tienes. Bueno. Green Devotion. Aquí no. Esto no es Green Devotion. Esto es Keruga Fires. Keruga Fires. Vale. Pues. Tenemos Keruga Fires. Que ha sido la gran. La ganadora de grandes eventos durante el fin de. Y Mono Wild. Que creo que el crecimiento de BR. Le ha venido mal. De hecho. Si os fijáis. En nuestros top 8. Había un montón de Mono Wild. Pero no conseguían pasar. Contra. O los mazos muy preparados. Como esta Fires. O. Eh. Los mazos BR Midrange y tal. Entonces. BR Midrange y tal. Me parece que le viene mal. Y que por lo tanto. El mazo. Perfil bajo. ¿Vale? De hecho. Lo he puesto como futuros perdedores. Junto a VR Fenix. Y para mi. Futuros ganadores. Incarnation. Por esto mismo que os he dicho. Porque el mazo. Es muy bueno. Cuando hablamos de un meta. Que va a tener mucho BR Midrange. Y RG Vehicles. Que creo que otra semana más. Va a poder seguir manteniéndose ahí. Yo creo que a partir de la siguiente. Ya. No lo vamos a ver tanto. Y. Vamos a ver ahora Modern. ¿Qué hemos tenido en Modern? Bueno. Pues en Modern. No hemos tenido grandísimos eventos. Como otras semanas. Eh. Si que hemos tenido la final del Mana Trader Series. Pero. Eh. Lo que si que no entiendo. Es que no estaba en la lista. De Pioneer. Entonces solamente os he puesto. Las listas de. Del Modern. Y a ver. Hemos tenido un challenge. Que lo ha ganado. Si no me equivoco. Creo que lo ganó. Eh. O Respect Decat. O Creativity. No me acuerdo. Espérate. Iriel. ¿No? Vale. Lo ganó Creativity. Vale. Y el mazo fue. Este. Vale. Que es el que os pongo aquí. Para que lo tengáis en cuenta. Volvemos a la versión más UR. Y tal. Eh. Pero. Bueno. Pues. Este mazo. No lo he puesto como ganador. Pero creo que sí que va a ser. Futuro ganador. Sí que creo que puede ser. Que volvamos a ver Creativity. Que ya vamos. Una semana viéndolo fuerte. Luego. Ah. Este era el otro mazo. Que os quería enseñar. Que era esta. For Color. Queruga. Que bueno. Pues. Al final. Es Queruga. Que no es Queruga. Es Elementals. Vale. Pero. Pero bueno. Un montón de respuestas. Y tal. Para jugar Queruga. Y para adelante. ¿Qué más? Otro de los ganadores de la semana. El. El challenge. Eh. Hizo top 8. Pero. Fue la ganadora. De. El Mana Traders. Entonces. Bueno. Pues. Amulet Titan. Vale. Esta es la de Bob 49. Pero la de Capricioso. Pues. Aquí la tenéis. La lista. Que no cree. No lleva nada así. Muy diferente. Que yo sepa. ¿No? En Expedition Map. Tal. Luego llegaba. En el Sea de Bojuka. Engineer Explosive. Tal. Tal. No. Bueno. El Cura. Que ya se había visto hace mucho tiempo. Así que tampoco quiero comentaros. Pero sí. Que en la Mana Traders series. También vimos Dredge. Que era un mazo que. Es cierto que no hay nada de hate. Porque. No está dentro del meta. Tenerlo en cuenta. Fijaos. Interesante. Eso sí. Los Weartear. Los Portable Hole. Y los Primatic Ending. Como respuestas. A permanentes más baratos. Esta sí que es muy buena. Para el Rest in Peace. Creo que posiblemente. Mejor que todos los Natural State. Y cosas que se os ocurran. Porque el Portable Hole. Es súper bueno. En esos Match Ups. Y esto sí que tenéis que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Como preparación a futuras Tech. Y ya. Quitamos el verde. O sea. Prácticamente. Este mazo ya no lleva verde. Que otros mazos llevaban Logam y tal. Este ya directamente no lo hace. Y bueno. Pues juega más a pincho. Me gusta mucho. Este. Este deck de Raggy. Machismo. ¿Vale? Luego. ¿Qué más? De aquí. Hemos visto un montón de Creativities. Yo pongo siempre la de que. El que para mí es el mejor Player. Que es la de Daniel Acos. Y nada. Bueno. Pues. Que le echéis un ojo. Pero. Es que cambia muy poco sus listas. Porque yo creo que ya tiene todo muy claro. El formato tiene que cambiar mucho. Pero lo que tuvimos. Bombazo. Bombazo. Bombazo grande. Porque fue el ganador del Challenge. Y posiblemente estemos ante el deck más elegante de toda la tanda. De todo lo que vamos a ver hasta que salga la nueva colección. Y es esta Temur. Yo la he llamado Temur Old School. O Temur Old Deck. O no sé. Algo así. Que es una Temur. Midrange. Pero que. Se centra en cartas como Tarmogoyf. Esta. Lleva Ledger. Pero vimos que había listas. Que jugaban Snapcaster. Y lleva cosas como Manalik. ¿Sabes? No sé. Me encanta este mazo. Me encanta. O sea. Me parece brutal. Probarlo. Porque. Mola un montón. Counter. Sagas y tal. Dragon Ray Channeler. Vuelves a los Tarmogoyf. No sé. Es un deck de la vieja usanza. De un montón de cantrips y tal. Y luego. Bueno. Pues sí. Lleva además el Guren and Six. Más el. Más el. Más la Urza Saga. Que es Broken. Y bueno. Un montón de toolbox. Pues por ejemplo. Hayware Might y tal. Pero también lo hemos visto en la Junt. La versión Junt. Que es lo mismo. Pero sin counters. Entonces lleva. Full Tarmogoyf. Full Ragaban aquí. Y descartes. Remobile. Y presión y tal. Y este. Bueno. Pues estos decks. Para mí se quedan un poco fuera del meta. Pero es que son tan elegantes. Que es que. Que es que me encantan. O sea. Que no puedo deciros nada más. Y. Resumen de la semana. Para mí. Old Style. La he llamado. Temuro Old Style. Que es. Básicamente. Ganadora. Amulet. Y UR Murtek. Que sigue teniendo resultados. Bastante buenos. No voy a cambiar estables. Porque para mí son buenos. La que sí que me ha sorprendido. Es el bajonazo. Que ha pegado Berrescam. Y. Bueno. Pues esta Temuro Old Style. Que es Broken. Pero eso sí. Creo que en cuanto a futuros ganadores. Vamos a tener a Creativity. Y a Hammer. Que cuanto más baje Scam. Mejor le viene. Y. Para mí futuros perdedores. Contra estos mazos. Que estamos viendo. Creo que puede ser la Grandin Station. O todo este estilo de barajas. Que. Ya no tanto es futuro perdedor. Porque el mazo. No esté dando el nivel. Que debería para. Mi cabeza. Sino. Que parece ser. Que es que no es capaz de cuadrarse en el meta. Entonces. Bueno. Hay futuros perdedores. Junto a Mule Titan. Que creo que ha sido algo. Momentáneo. Que no es que sea un deck. De los. De los que vayan a mantenerse. ¿Vale? Luego. Luego pondré esto aquí. Mira. Espera. Lo pongo aquí ya del tirón. Que esto se me había olvidado ponerle aquí. Los simbolitos del maná. Chico. Vale. Pues ahora. Vamos al último formato. Que es Pauper. Bueno. ¿Qué ha pasado en Pauper? Pues en Pauper. Yo. Veo un problema. Y es que creo que empieza a ser un formato demasiado estanco. Y una de las cosas que. Eh. Me da. Es que Pauper. Su fuerte. Siempre ha sido el. Que variaba. ¿No? El que cambiaba. Pero es que ya muchas semanas sin cambiar. Principalmente por un gran culpable. Que es Affinity. Es que no para de ganar. Creo que este mazo. Debería de estar baneado. Ya. O sea. Tiene que haber vans en este formato. Porque es que. Tenemos como cuatro decks que se van rotando. No dejan entrar nuevas estrategias. Ni nuevas formas. Ni nuevos enfoques. Es que Affinity. Es que se lo come todo. Y esta semana. Sí que es cierto. Que ha entrado un poco Burn. Que hemos tenido buenos resultados suyos. Y ha aparecido una vez. Es Feris por ahí. Una el sábado y otra el domingo. Pero es que no. Consigue romper. El que todas las semanas. Affinity gane. Y cuando esto pasa ya. Porque es que ya hemos. Ya más de un mes. Hablando de que. Affinity gana. Affinity gana. Affinity gana. Y tienen que cortarlo. Porque no lo está sabiendo hacer el formato en sí. Así que para mí. Affinity ya. Es que ya es demasiado. Pero hemos tenido otras listas. Y estas siempre merecen la pena. Verlo. No sé qué sensación tenéis vosotros. Pero para mí. Sí que debería haber. Bans Affinity. Otra vez. Por decimoquinta vez. Igual ya. Se dan cuenta algún día. De que las tierras artefactos están rotas. Y que esas cartas no deberían existir. Pero bueno. Quitando esto. Pues nada. Una lista bastante. Es que es como las viejitas. Que estaban. Es sorprendente. El maestro citer. Que bueno. Sí. Es cierto que te da una vida. Frente a una. Frente a una. Volving wheels. O algo así. Y bueno. Pues nada. Comodoros. Azures. Y tal. Que son las que te dan la. La. El monarca. Para pegar. Para hacer cosas. Counters. Removals. Y bien. Bueno. O sea. No. No hay mucho más que contar. Os pongo la lista de Affinity. Ya es que me da pereza. Porque además cambia poco. No. Es que ni necesita adaptarse al meta. Que simplemente es la mejor. Y ya está. Lo que también. Bueno. El mismo. Vale. Que hizo. Top 8. En ambos challenges. Entonces. Bueno. Este deck. Bien. O sea. No me parece broken. Pero bueno. Sí. Para tener en cuenta. Vimos otra bobble en el top 8. Nada diferente. Así que. Que recordemos. Pero. Sí que. Para mí. Tendríamos que comentar. Que el crecimiento de Burn. Esta semana. Ha sido grande. Quizás. Porque empezaba a haber. Muchas. Five color throne. Y mazos así. Y eso le viene bien a Burn. Entonces. Para mí Burn. A ver. Que nunca baja. Pero es que. Es que ha vuelto a. Ha vuelto a petarlo. Es que. Esta semana. Veis. Ha ganado el challenge. Ha hecho finalista del otro. Esta es la versión monorroja. Pero también la otra Burn. Finalista. Era la que juega con negro. Para llevar los kitchen. En impital. Y. Más removalcillos. Y. Es cierto que luego hay. Recordad que hay una tercera versión. Que es la. La. La versión sin culdoza. ¿No? Que esta es la culdoza. Pero luego hay una Burn sin culdoza. Entonces. Bueno. Bueno. También hemos visto. Que. Ha habido alguna. Admir Control. Pero no las pongo. Porque. Empiezan a tener. Resultados erráticos. Aparecen un poquito. Tal. Es como que. No la ha puesto. Ni ganadora. Ni perdedora. Y Tron. Que. Si. Es cierto que un fin de semana. Un día. No lo ha hecho tan mal. De hecho. Vemos aquí a Alberto. Eh. El español. Y bueno. Pues. Tampoco. Lo ha hecho muy bien. Así que para mí. El resumen de este formato es. Affinity. Este mazo está rotísimo. Tienen que banearlo. Yo a mí me parece ya una urgencia. Burn. Ha hecho grandes resultados. Este fin de semana. Creo que Vogels. Y. Eh. UG Fogg. Lo han hecho también. Eh. Bastante mal. Porque aparecieron. Pero no han conseguido. Mantenerse. En el meta. Y. Que mazo. Creo yo que va a haber futuros ganadores. Pues. Cowgate. Porque siempre que sube Burn. Eh. Sube. Mmm. Mmm. Cowgate. Porque tiene un buen matchup individual. Pero creo que Burn. También lo va a hacer bien. Entonces cualquiera de estas dos opciones. Me parece una buena. Approach del formato. Porque creo que todavía no va a ser tan claro. Como para que Cowgate. Eh. Sea ganadora. Yo creo que a partir de la semana que viene. Sí que podremos verlo. En plan. Si vuelve a hacerlo bien Burn. Pues Cowgate será como un metacall muy bueno. Y luego ya pues. A partir de ahí. Hacer otras cosas. Y para futuros perdedores. Yo creo que Five Color Tron. No es que le vaya a ir muy bien. Y la UG Fogg. También. O sea. Yo este mazo. Siempre que sale. Me tiro dos semanas diciendo que. Que sí. Y que está bien para un rato cuando la gente no se lo espera. Pero que luego a partir de ahí. Pues ya. No tiene mucho sentido. Así que. Este ha sido la lista 2 de hoy. Espero. Que te haya gustado mucho el vídeo. O que os haya gustado a todos. Que le pegáis un like. Que nos pongáis en los comentarios. Cualquier cosa que se os ocurra. Comentarios sobre las barajas. Que si queréis que echemos algún ojo. Alguna duda que tengáis. Que luego por ejemplo en los directos nos preguntáis mucho. Pues ahora es el momento. Vais a los comentarios. Escribid. Le pegáis un like. O suscribís al canal. Y nos veis en el siguiente vídeo. ¿Vale? Que nada. Que eso. Que sois muy majos. Y en nada llegamos al fin de año. Espero que si este es el último vídeo que veis. De aquí al 2023. Pues que tengáis unas muy buenas fiestas. Y si no. Pues nos vemos en el siguiente. Ya os felicitaré el año. Vamos a hacer un vídeo muy chulo. Para el día 31. Hablando un poco de todo lo que pasará. Bueno. Todo lo que ha pasado al final de año. Y las ideas que tenemos para el nuevo 2023. Pero bueno. Dicho esto. Nada. Que sois muy majos. Que se os quiero mucho. Y hasta el siguiente. Adiós.